Hola amigas, estamos muy emocionados de estar en los Miao de una nueva forma, una nueva normalidad, pero todo bien, fantásticas. Muy contentos de ser parte nuevamente de estas premiaciones tan importantes en Latinoamérica y en el mundo. Y pues emocionados de ver todo lo que va a suceder esta noche. Tanto talento, tanta magia. Pues yo vengo en Infante, este traje oversize y este bello corset de Iván Ábalos. Pues yo me vine bastante sencillo, yo dije no quiero nada que llame mucho la atención hermana, un trajecito nada más, de no name, el trajecito es de no name. Y traigo abajo un body también de Proteo, Proteo MX. Y dije pues mira, combina, se ve bonito, brilla. ¿Quieres la hora? Tengo siete horas en mi manga, claro que sí, te puedo dar la que tú quieras.